Más arriba de las dos carreras, las 21 y los 5 kilómetros de la gente de Bahía. Bueno, ¿cómo te fue en las 21? Bien, bien Marcelo, muy contento. La verdad que hace una semana pensaba que no iba a poder correr y la verdad que hice una carrera muy linda, la disfruté. Muy feliz, muy feliz de poder volver a correr. Tuviste un golpe grande corriendo uno de los Dua, ¿te recuperaste? Eso sucedió, sí. Me llevó unos días, me perdí algunas carreras que me interesaban hacer, pero este era un objetivo que tenía pendiente ya del año pasado, era una de las carreras previstas y la verdad que excelente. Pero que habías planeado la marca, ¿cómo salió? La marca salió bien, bien, incluso logré bajar 12 segundos con respecto a la carrera de Buenos Aires y esta es similar en subidas y bajadas. La verdad que muy feliz de poder volver de esta manera. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te fue en las 5? Bien, muy bien, contenta. Contame, ¿cómo la viviste? Contenta de haberlo terminado, lo viví muy bien, con compañeros siempre, buscando a tus compañeros para poder pegarte alguno. No, pensé que me iban a tirar agua. Y no, la verdad que es re lindo. 5 y pico. 5, 600, nos robaron. Se hizo largo, nos robaron, nos robaron, pero bien, contenta. Bueno, mucha suerte. Gracias, Marcelo. 600 finales. ¿Qué te complicaron los 600 finales? Me complicaron mal, los últimos 10. 5,650 dice mi reloj. Bueno, entonces eso fue lo que me complicó, pero bien. ¿La pasaste bien? Re bien. Bueno, esto para que te dé fuerza para más continuidad, ¿verdad? Vamos por 10 de Mar de Plata. ¿10 de Mar de Plata en noviembre? Vale la pena. Ayer nos vemos. ¿Te gustó Rosario? Me encantó. Bueno, nos vemos allá entonces. Nos vemos allá. Chao, suerte. Gracias. 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 Gracias.